¿Qué pasa buscadores de coches? Poneros en situación. ¿Quieres vender tu coche? Tienes un modelo perfectamente apto para la venta, a un precio razonable, el mercado, y además estás utilizando las diferentes plataformas web, las diferentes páginas en internet con suficiente cantidad de personas interesadas en buscar comprar coche. Pero sin embargo, con todos estos ingredientes no recibes ni un solo correo en tu bandeja de entrada que te dice, oye, que quiero comprarte el coche. ¿Sí? ¿Te pasa eso? Pues quédate que lo que vamos a hacer hoy es revisar consejos y anotaciones que creemos que te pueden echar una mano a fotografiar mejor tu coche de segunda mano para que se vea mejor en este tipo de plataformas web y por lo tanto tu buzón comienza a llenarse con peticiones de interés sobre ese coche. Quédate, coge la cámara y vamos a vender ese coche que aunque te da pena es un coche que toca vender ya. ¡Arrancamos! ¡Ahora! 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 Lo primero de todo, planteate si eres un buen fotógrafo. Y no estamos hablando de ser un fotógrafo tremendamente profesional con su titulación, su preparación. No, no, no. Simplemente si tienes ese gusto, esa pasión, esa ilusión, ese cariño por la fotografía. ¿Por qué? Porque si no es así, tira de hilos, busca contactos y estoy seguro que tienes un familiar, que tienes un amigo, que insisto, puede ser fotógrafo profesional, fantástico, o puede ser un fotógrafo amateur o un aficionado a la fotografía. Pero al menos alguien que conozca encuadres, conozca iluminación, que tenga cuatro conceptos básicos de fotografía. Y eso sí, si no vas a pagarle, por lo menos invítale a una cerveza. Seas fotógrafo profesional o no, no te compliques en exceso con un equipo excesivamente aparatoso o avanzado, o con focos, con un sitio de iluminación, o incluso no llames a Robert Kappa para que te haga la sesión de fotografías. ¿Qué? Una cuestión fundamental, porque es un trabajo relativamente, o que debe ser, relativamente sencillo. Y además a Robert Kappa, este archiconocido reportero de guerra, lo va a mantener complicado porque nos abandonó por allá por 1954. Pero sobre todo, lo más importante, muestra el coche en buen estado. Sé que puede parecer tremendamente obvio, pero es fundamental que si eres de los que lava el coche de Pascos a Ramos, ostras, que para la sesión de fotos dediques 15 minutos previos a pasar el coche por el túnel de lavado. Y sobre todo, túnel de lavado o lavado exterior de una manera o de otra, pero lava también o limpia también el interior del vehículo. Las fotografías no solo deben mostrar toda la parte externa del coche, sino que deben mostrar el interior, los detalles, el salpicadero, la radio, los intermitentes. Es decir, todo aquello que haga que el comprador sienta que ha visto cada milímetro del vehículo y que por lo tanto no se está perdiendo ningún tipo de detalle, ningún tipo de zona. Y esto me sirve muy bien para enganchar con lo siguiente. Muy importante, si el coche ha sufrido algún tipo de desperfecto durante el tiempo que lo has tenido, intenta arreglarlo antes de hacer la fotografía. Es decir, reconstruye o repara las zonas del coche donde tengas algún tipo de agüadura, de arañazo, lo que fuere. Y sobre todo, si no lo vas a arreglar por la cuestión equis que sea, de tiempo, de presupuesto, de ganas, de lo que fuere, a que la fotografía demuestre o muestre al futuro comprador que ese coche tiene un arañazo, tiene una bella dura, por una cuestión fundamental. Porque todo lo que ahora no muestres en fotografía, el comprador lo va a ver cuando esté con el coche delante. Con lo cual, si lo ve en ese momento, la pérdida de confianza y de transparencia es bestial. Y algo tremendamente importante y que muchas veces se nos olvida a la hora de fotografiar nuestro vehículo, es hacerlo en un entorno natural, en un entorno, en una ubicación que demuestre el potencial y las virtudes que tiene tu vehículo. Te pongo un par de ejemplos rápidos. 4x4. Tienes un 4x4 que quieres vender. Y lo que haces es meterlo en la plaza garaje, o mejor dicho, no sacarlo de la plaza garaje y fotografiarlo allí dentro. Ostras, un 4x4 debe dar a ese comprador un aire de aventura, de experiencia, de exterior, de excursión, en fin. Coge tu vehículo, dale un paseo y hazle fotos en un lago, en una montaña, en un sendero. Quizás no todas, pero por lo menos parte de fotos que expresen esas virtudes que tiene ese 4x4. Y si quieres nos vamos al extremo contrario, a un coche utilitario, pequeño, urbano, perfecto para ciudad. No lo saques entonces a un descampado a hacerle fotografías o al descampado, a la plaza del centro comercial de tu ciudad. Este coche, fotográficalo, por ejemplo, en un parking pequeño, en un parking de centro de ciudad pequeño. ¿Para qué? Para que el comprador vea que ese vehículo tiene una virtud fundamental. Fundamental, lo puedes aparcar donde te dé la gana y con la fotografía le mostremos el coche y que está perfectamente incrustado en plazas donde hay coches más grandes que no caben. Por ejemplo, me lo invento. Al final, intenta desarrollar el potencial del vehículo y estos pequeños detalles van a hacer que el comprador, además de ver tu coche, se imagine utilizando el coche. Y empiece a decir, ostras, pues con el coche actual no puedo salir al monte porque enseguida subo una cuesta y se me cala. Ya está, perfecto. Tienes este otro que, fíjate, lo acaban de fotografiar en pendiente casi vertical. En fin, es un ejemplo. Pero al final, insisto, potencia o fomenta que la fotografía exprese más que un coche. Que la fotografía exprese una situación, una necesidad que puede tener tu futuro comprador. Y en torno a estos consejos de ubicación, lógicamente busca algún tipo de exterior importante o al menos parte de las fotografías en exterior con una iluminación adecuada. Un día soleado, al aire libre, puede ser perfecto para que el coche resalte ese metalizado que tiene o los detalles metálicos que tienen las llantas brillen. En fin, buscar que la iluminación también potencie la foto o el coche que estás fotografiando. Bueno, sin, como decíamos antes, meterte en complejidades o en set de iluminación específicamente complejos. Pero sí que, bueno, aprovechar el día y si hoy hace un día nublado, miro el tiempo. Si dentro de dos días va a hacer soleado, probablemente tenga sentido hacer la fotografía cuando va a hacer un día soleado. Y con el móvil sí, pero hay muchos móviles en el mercado. Algunos de ellos hacen unas fotos estupendas, pero si notas que el teléfono móvil que tiene hace unas fotos difuminadas, con mala iluminación, no termina de enfocar. En fin, dos opciones muy rápidas. O buscas un móvil que haga mejores fotografías, ¿vale? O si no, insisto, seguro que tienes un amigo, que tienes un familiar, un contacto cercano que tiene una cámara reflex digital. Y aquí sí que no tenemos ningún tipo de duda. Una cámara reflex le va a dar mil vueltas, va a hacer unas fotografías con una distancia abismal en calidad frente a un teléfono móvil. Entonces, si puedes permitirte el lujo de contar con una cámara, sea tuya o de un conocido, solo el mero hecho de disparar, enfocar, va a ser tremendamente distinto y le va a también dar a tus fotos ese salto de calidad y a las fotos de corte, al menos semiprofesionales. Y si tienes todo esto tremendamente claro, no tienes excusa. Coge la cámara, hoy hace sol y sal rápidamente a fotografiar tu coche. Lo primero, en exterior, los cuatro ángulos fundamentales de coche. Frontal, trasero, lateral, izquierdo, lateral, derecho. Sí que es cierto que en los frontales, trasero y delantero, te recomendamos hacer fotografías de coche con puertas abiertas y puertas cerradas. Y en la parte trasera, exactamente igual con el maletero, que se vea el maletero cerrado y que se vea el maletero abierto. Es más, suele venir muy bien una foto del maletero como tal, para ver, o para intentar hacerse una idea, mejor dicho, de cómo de grande va a ser el maletero del coche que estoy viendo ahora mismo en internet. Y esto, en exterior. Vamos a la parte interior y fotografía todo aquello que tú como comprador querrías ver. Cuenta kilómetros, muy probablemente, de una manera súper indirecta, para demostrar al comprador que el coche tiene los kilómetros que tú le estás poniendo que tiene. Y a partir de ahí, radio, la palanca de cambio, toda la parte del volante con el mando y toda la instrumentación que tenga el volante. Fotografía de asientos, fotografía de asientos de copiloto, fotografía de asientos traseros, foto desde la parte de la bandeja trasera, en fin. Intenta fotografiar el coche en todos los ángulos que puedas. Aunque puedas pensar que estás haciendo una barbaridad de fotos, de verdad que luego cuando llegues al ordenador cargues las fotos que has hecho, te vas a quedar con menos, eso seguro, ¿vale? E incluso, con todas las que te quedes, súbelas a las plataformas que utilices para vender tu coche de segunda mano. Al final, insisto, todo detalle que le des al comprador es un extra para que el comprador tenga total confianza en ti y vea que estás ofreciéndole tu vehículo con total transparencia. Insisto, el comprador cuando está vendiendo un coche online no le importa ver 20 fotos, 25, al final si el coche le interesa, el modelo le interesa y el precio al cual lo estás vendiendo está en mercado, es adecuado. No tengas ninguna duda que aunque le pongas 50 fotos, se va a ver las 50 fotos, ¿vale? Es una barbaridad, pero, en fin, no tengo dudas de que va a ver todas las fotos que tú le cuelves. Con lo cual, exterior, al menos de los cuatro ángulos, si puedes hacer además los diagonales, faro, 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 perfecto. E interior, insisto, resumiendo, intenta fotografiar todos los ángulos, todo lo que puedas y todos los detalles del vehículo, aunque te parezca que no es necesario, que al final eso es la palanca de cambios. Ostras, va muy bien para ver si está revestida o no, cómo está el detalle de la palanca, si el uso la ha devaluado mucho, la ha desgastado. En fin, cualquier cuestión que al comprador, de nuevo, insisto, le aporte saber que está viendo todo el vehículo y que cuando lo vea de frente, en real, no se va a perder absolutamente nada y nada le va a sorprender. Y lo último, y no tiene ya que ver con la fotografía, pero sí que la va a acompañar, has dedicado dos mañanas completas de trabajo a fotografiar el coche, ver cómo han quedado en el ordenador, retocar, hacer de nuevo las que han quedado mal, buscar iluminación mejor, exterior, etc. Fin, dos mañanas completas para hacer las fotos de tu coche. Y sin embargo, para poner la descripción que acompaña a las fotografías en ese portal de segunda mano, el que utilices para venderlo online, pones Vendopel Corsa 2018, gasolina. Así, ostras, dedícale también cariño a la descripción del vehículo. Ha pasado no en la ITV, que esta la has añadido, le he puesto radio, no. No, si tiene algún tipo de revisión recientemente pasada, si había algún tipo de reparación que se ha hecho sobre el vehículo o incluso reparación que crees que se debe hacer el vehículo. Duerme en garaje, en calle, en fin. Busca detalles y explica toda la historia del coche que estás intentando vender. Y sobre todo también, y muy importante, intenta o no sobrevalores el vehículo, no busques multiplicar el valor del mercado. Una cuestión muy sencilla, porque probablemente, igual que cuando tú compres coche, lo primero que has hecho es una comparativa de qué disponibilidades tengo, en qué sitios, qué cercanía tengo a la disponibilidad y en qué precios me voy a barajar. Ahora, un comprador hoy en día va a Google, busca cualquier tipo de información sobre el coche que quiere comprar a segunda mano, y a partir de ahí lo que tiene ya es un rango rápidamente de precios. Con lo cual, si sobrevaloras y multiplicas el valor del coche del mercado, no es que no estés recibiendo solicitudes o interés de compradores porque el coche tiene más o menos calidad de foto o tiene mejor o peor descripción, sino que simplemente porque no está en valor del mercado. Y por último, revisa y chequea continuamente las opciones de contacto que le has dejado al comprador. ¿Por qué? Porque si algo tenemos muy claro es que un interés enviado online debe intentar responderse en el menor tiempo posible. El comprador que trabaja en internet quiere las respuestas ya, rápido, en este mismo momento. Con lo cual, cuanto antes contestes a ese comprador, piensa que también te estás situando en posiciones adelantadas, privilegiadas, en esa carrera de todos los vehículos con los que haya contacto al comprador, todos los que le van respondiendo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Y por último, terminamos. Os voy a dejar en comentarios o en la descripción un enlace para que veáis este contenido del vídeo que acabamos de comentar escrito, para que podáis leer perfectamente estos consejos y estos tips para poder fotografiar mejor el vehículo para venta de segunda mano. Y os dejaré también un artículo y un vídeo que publicamos hace unos días de cómo vender un coche de segunda mano. Consejos para vender mejor o antes un coche de segunda mano. Y como os digo siempre, dejadnos cualquier tipo de comentario que queráis a vuestra disposición completamente para hacer los vídeos que os interesen, hacer vídeos que os puedan resolver esas dudas a la hora de comprar o vender coches a través de internet. Y por último, no os olvidéis de suscribiros, de darle a la famosa campanita para que YouTube os avise cuando publiquemos próximos vídeos, darle duro, coger la cámara, salir de fuera y que el coche quede guapo, guapo, guapo. ¡Hasta luego!